El juez de distrito, eso es un juicio de amparo, se dice que debe de mandar una, debe de mandar ternas, pero dice que en forma autónoma, pero hay un pequeño grave problema, el consejo de la judicatura sigue existiendo, porque los transitorios no extinguieron el consejo de la judicatura, lo único que hicieron es decir que se va a disminuir, al disminuirlo nada más, entonces prevalece jurídicamente que el consejo de la judicatura haga los exámenes y los proponga al ejecutivo para que el ejecutivo los envíe al legislativo. Aquí hay, digamos que hubo un pequeño grave error, el pensar que los transitorios dicen que el consejo de la judicatura desaparecía y que había que formar uno nuevo, eso era lo que se había dicho en prensa, pero eso no es una realidad. Tan es así que acaba de emitir el consejo de la judicatura la convocatoria para la jueza que quiere ser magistrada. Ahí viene el punto. ¿Cómo lo puede emitir un consejo de la judicatura que en teoría dicen que se extinguió? Y es que no se extinguió, no hay ningún transitorio siquiera en toda la reforma que diga que desaparece el consejo de la judicatura. Al no desaparecer, entonces le continúan y prevalecen todas las obligaciones jurídicas de hacer exámenes y proponerlo al ejecutivo. Se le olvidó al consejero el haber dejado sin efectos el consejo de la judicatura y por eso se negó y dijo, yo no voto porque no existen ustedes. Oye, ¿y en qué parte dice que no existimos? Y ahí lo mataron. Yo creo que nos van a volver, yo creo que es muy viable una reforma, pero pregúntenle al Poder Judicial. Yo creo que el origen es muy claro. Pregúntenle al Poder Judicial qué necesita, pregúntenos a nosotros los abogados, no sé si sepas que somos 27 mil los registrados. Somos 27 mil, si somos un número suficiente como para que nos tomen el parecer.